Música 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 No, 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 no. Pau ان su arraste, chao mi bumamba a ti, n' te cuore. No sé si se. 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 Si me sinan, ya me tu me sintió. Y ya no se lldarme, o sea, algo que me desgaste, Sabes de qué no me desgaste. Sabes de lo que me desgaste, si te iba a seguir, ¿Qué me dices, a todos los que nos han perdido? ¿Qué me dónde te rió? ¿Qué te rígase? ¿Qué te rígase? ¿Qué te rígase? ¿Qué te rígase? Gracias.